Esta semana el reconocido percusionista nacional estuvo de paso por Lima Para ofrecer un inolvidable concierto en San Isidro Sin embargo se dio tiempo para llevar a cabo una clínica Es decir, una clase maestra en la que compartió sus conocimientos musicales con los asistentes Yo les quiero explicar que nuestra música es en tres rímicamente Pero las melodías a veces son en cuatro, a veces son en cinco El principio de la voz de la canela es en cinco Eso es en cinco Nominado en la última edición del Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional Este compatriota de fama internacional tiene más de una historia en su carrera musical Con solo cuatro años se inició tocando la batería Y a los 18 comenzó su aventura internacional Nada menos que de la mano del creador del Mambo Damaso Pérez Prado, quien lo llevó a los Estados Unidos Él vino por allá en los años 64 Yo estaba tocando en el Canal 2 en esa época Y me contrató para llevarme a Estados Unidos Hacé una gira así de nueve meses más o menos Y empezamos en Las Vegas y terminamos en Nueva York Y después él se fue para México y yo me vine a Puerto Rico Y en Puerto Rico yo empecé mi carrera como estudiante de música Y mi carrera profesional en Estados Unidos En poco tiempo Alex ya tocaba en Las Vegas Con superestrellas de la talla de Diana Ross y Elvis Presley Además de sus incontables grabaciones y colaboraciones con artistas de renombre Alex ha intervenido también en las bandas sonoras de más de 75 películas Bajo la batuta de compositores como Hans Zimmer Conocido por el Rey León James Horner, el de Titanic Y John Williams, recordado por la partitura de La Guerra de las Galaxias Y la genialidad de Alex Acuña no se detiene en la ejecución Además ha incursionado con éxito en el diseño de instrumentos Paquetas, platillos y timbales para reconocidas marcas He diseñado una línea de platillos He diseñado los palos para la Big Fird He diseñado unos timbales para la Yamaha Y estoy diseñando un cajón peruano para la compañía Toca Alex Acuña es sin duda un orgullo nacional Pero como en muchos otros casos, aquí se aplica el viejo refrán Nadie es profeta en su tierra Aunque a su modo de ver esto está a punto de cambiar ¿Qué significa para un peruano ser conocido en todo el mundo? Y quizá no tan conocido en su propia tierra Bueno, me están conociendo ahora, ¿no? Sí, yo creo que esta vez tuvieron una buena campaña de publicidad Gracias a mis amistades que me han traído y que me aprecian Yo creo que mi país me va a empezar a conocer mucho más Y voy a seguir aportando con música y con nuevos estilos Y sobre todo promoviendo nuestra música peruana también Y voy a venir acá a hacer unos conciertos más a menudo